Al mismo tiempo eres desmadrosa, eres divertida, eres linda, y mucha gente no conoce eso. No, mucha gente cree que soy mamona, pero lo que pasa es que es timidez. Mucha gente cree que mi vida es todo profundidad, todo así como súper, que soy una mujer que analiza mucho, sí, sí, analizo mucho, pero soy bien espontánea. ¿Te acuerdas como en aquel programa que dijiste? Estábamos jugando algo de adivinanzas, ¿no? Estábamos jugando una lotería. Una lotería. La lotería, pero ya ven que la lotería, ya ven que la lotería vas cantando la lotería, ¿no? El hombre que siempre trae la botella pegada, el borracho, ¿no? Él no sé qué tal, tal. Y entonces yo agarro y digo, bueno, no sé si fui yo, sí, sí, fui yo. Te agarro y digo, algo que nunca le vas a querer soplar a tu pareja. Entonces yo dije, el clítoris, ¿me acuerdas, güey? Y nos ríos como el loco con los de clítoris. Porque tú dices, Rebeca de Alba dijo clítoris. Rebeca de Alba dijo clítoris.